¡Vamos! ¡Aquí es la segunda parte! Aquí está la segunda parte ¿Cuánto era la batalla? ¿1 a 0? ¡Si! ¡Uy! ¡1 a 1! ¡1 a 1! ¡Dale wey bro! ¡Vamos! ¡Un Kraken! ¡Dale wey bro! Enciende la luz que era ¿La luz? Sí Sí, enciende la luz ¿Cuándo ha explotado después? ¡No! ¿Pero ya había parado ese o qué? Sí, parece No empate, empate creo No empate No empate No puedo partir ¿Qué? Sí, a ver Vamos, estamos 1 a 1 ¡Dale wey bro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 2 a 1 Voy a usar el ODAX Dale, ay, no Dale, ODAX, vamos Dale, ahí Dale, ODAX, vamos, pele, pele Dale, 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 ODAX, vamos Cuánto vamos, dos héroes Dale, ODAX, ahí vamos Ah, ha salido la trampa Ay, no, es muy fuerte ese Eso Ahora uno más fuerte, más fuerte Vamos, ay, no me acuerdo ¿Cuál se llama? Fugnir, ay, ese me olvido Bueno, no sé, vamos a hacer Giro de mano 3, 2, 1, let it Ay, güey, no funcionó Salía mal A ver, sí, vamos A traer 3 puntos 3, 2, 1 3, 2, 1, 1, let it Vamos, Fugnir Vamos, Fugnir Vamos, guarda con encima de este Fugnir Ay, ay, ay Rodele, rodele, la velocidad, vamos Ay, 1-0 1-0 Vamos, Fugnir, pele Vamos, Fugnir Vamos, Fugnir 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 Vamos, Fugnir Vamos, Fugnir Vamos, Fugnir Vamos, Fugnir Vamos, Cracken Dale Five Nier, si Giro de mano 3, 2, 1, led y 3 Hand spin Rode la velocidad, Five Nier, vamos Rácelo, rácelo A ver que está acá Vamos, su cuello, está acá Ay, no funcionó Dale Five Nier Dale, Apeto, ven Ay, vamos, Five Nier, por favor Si, 2, 0 De 1, de 1 Dale Five Nier, vamos No, Kraken, 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 Kraken Vamos, Kraken, vamos Vamos, vamos Dale Five Nier, dale Dale Five Nier, dale Vamos, vamos Dale Five Nier, dale Dale Five Nier, vamos 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 Five Nier, dale, dale Cuenta Corriente Live La única cuenta para todos Dale Five Nier, dale Five Nier, dale Five Nier Por favor Por favor Por favor ¡Vamos! 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 ¡Cambia de ahí! ¡Cambia de tercero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!